Sí, en el día de mañana ya comienzan las obras, la verdad que es una alegría inmensa que ya comience con estas obras cuando hace un tiempo vino el Gobernador a hacer la licitación para que la gente, digamos, de alguna manera comprenda de qué estamos hablando. Se está haciendo sobre la Ruta 90 desde la autopista hacia el interior del departamento toda lo que es la reparación completa de la Ruta 90, como realmente se debería haber hecho en otro momento y no se hizo, que jamás fue transitable hoy, por lo menos ya está a rueda, creo que ya está avanzada la obra. Esa obra se complementa con esta nueva licitación que hizo el Gobernador que tiene que ver con Ruta Segura. ¿Qué significa Ruta Segura? Que desde la autopista por la Ruta 90 o el Chapuí hasta Carrera se van a hacer carriles intermitentes de un lado y del otro, mucho más anchos, que va a permitir la superación de camiones, de vehículos en cierto sector de la ruta, para que no tenga que venir todo un trayecto, digamos, detrás de otro vehículo o tenga que arriesgarse a pasar a alguien. Esto pasa en muchas rutas del país y también gente que viaja dice que en otros lugares también. Entonces, cuando se licita esta obra, cuando se pone en proyecto esta obra desde la autopista hacia Carrera, nosotros hablamos con el Gobernador de lo importante que era poner en valor, no solamente la autopista, sino desde el cruce de las dos rutas hacia ese sector. Entonces, ¿qué se decidió? Que desde la autopista hasta la avenida Teniente Ramos, hasta la calle Teniente Ramos, nosotros decimos avenida porque hablamos del circunvalar, pero hasta Teniente Ramos se va a recuperar toda la ruta, se va a fresar, se va a hacer, digamos, el pavimento nuevo y a los costados se va a hacer el tratamiento de suelo para hacer una banquina pavimentada, digamos, desde Teniente Ramos hasta la autopista, eso va a ser carriles nuevos, digamos, repavimentados y a los costados se va a hacer las banquinas. Y desde Teniente Ramos hasta la dos ruta, lo que se va a hacer son cuatro carriles y se le va a sumar banquinas. ¿Qué significa esto? Que las banquinas que hoy están, que inclusive tienen esos nervios para que la gente no circule, pero que fueron deteriorándose, eso van a ser carriles para circular y es que al costado de esos carriles sí va a haber un tramo más que tiene que ver con banquinas. O sea, vamos a tener cuatro carriles de circulación desde Teniente Ramos hasta la dos rutas, dos de ingreso, dos de egreso, más lo que tiene que ver con las banquinas. Una obra realmente imponente para la ciudad que va a tener sus dificultades, lógicamente la demora en el tránsito en virtud de que se van a ir haciendo cortes alternativos de alguna de las calzadas porque se comienza a trabajar, pero que también a futuro no solamente tiene que ver con la seguridad en el tránsito, sino también la mejora en la accesibilidad a Villa Constitución. No es lo mismo entrar a una ciudad donde tenga cuatro carriles de ingreso con toda la comodidad, baja la sinestralidad, los accidentes, y por otro lado tengamos en cuenta que se está avanzando fuertemente en lo que es Teniente Ramos, y por otro lado lo que es la ruta 10S para el ingreso de los camiones, tanto al puerto como a las terminales industriales, que es cuestión de llegarse, el que quiere puede llegarse hasta estos trabajos, hasta ahora que se están haciendo, y van a ver los avances, todos los días se está trabajando, y en ese contexto son obras que, como te decía al principio, no solamente le van a mejorar la cuestión a los industriales, a los comerciantes, por cómo se van a ejecutar los accesos, digamos hay un nuevo acceso a la altura de la autopista Porteóbal, pero si no fundamentalmente también tiene que ver con que aquellos que a lo mejor piensen en un lugar para invertir para algún tipo de desarrollo, teniendo la ruta, teniendo la autopista cerca, teniendo el río, todas las cuestiones que tienen que ver con el transporte marítimo, teniendo grandes industrias acá, lógicamente pueden, de alguna manera, localizarse en nuestra ciudad, en los terrenos de nuestra ciudad, o muy cercanos, que eso es lo que va a generar empleo, porque en definitiva, el empleo no es decir que vamos a generar empleo, para generar empleo tenés que generar la infraestructura básica para que los que están no se vayan, y los que quieran venir tengan la oportunidad logística de poder hacerlo, con ventajas comparativas con otras ciudades, que es lo que nosotros nos propusimos cuando arrancamos nuestra gestión, y es que lo que estamos viendo hoy, fundamentalmente a través de las obras que se hacen de pavimento con el Argentina, hace con el gobierno nacional, pero puntualmente obras públicas sobre ruta, que venimos haciendo con esta mirada tan particular que ha tenido el gobernador Omar Perotti para con Villa Constitución. ¿Cuánto tiempo demoraría la obra, y qué presupuesto contempla? La obra marca alrededor de 18 meses, nosotros lógicamente esperamos que se pueda hacer en el menor tiempo posible, hablo de la obra completa, desde las dos rutas hasta carreras, digamos, la obra se ha dividido en etapas, hay gente que lo tomó una UTE de empresa, o sea, tres empresas, hay una empresa que se va a encargar de la autopista hacia carrera, por ejemplo, para hacer todo lo que son los carriles alternativos, y hay otra que va a hacer desde Villa Constitución la obra que se están haciendo, o sea, eso le va a dar celeridad para la ejecución de las mismas. Y el presupuesto original era de 20.000 millones de pesos, pero es un presupuesto ajustable por los índices de inflación, así que le garantiza a la empresa la continuidad de la actividad, y fundamentalmente esto, el gobernador dijo que cada obra que se licite, porque tiene los recursos para hacerlo, la provincia. Entonces esto nos da la seguridad de las obras, porque es bueno marcar que ninguna de las obras que se están ejecutando, más allá que a algunos les moleste la demora, digamos que todo en la vida tiene demora, es como si vos te construís tu casa, y viene alguien y dice che, pero va Lerdo, sí, pero vení a ayudarme a construir la casa, no es sencilla las obras para realizarla, entonces uno le está encima, habla con los albañiles, con los ayudantes, con el capataz, con los dueños de la empresa, y las obras siguen avanzando, esto es lo importante para la ciudad, y se van a ir terminando.